3-0 4-1 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 7-0 7-0 7-0 8-0 8-0 8-0 9-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 9-0 5-0 5-0 8-0 10-0 5-0 es mala es mala 4-5 5 iguales 6-5 6-6 6-6 6-6 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 8-6 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 9-6 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 10-6 10-6 10-6 10-6 9-6 10-6 10-6 9-6 10-6 10-6 Bueno Es 8 a 12 ahora Oh, muy bien tirada Otra vez, muy bien 13-10 No, 10-13 fue el salto Dale, dale, dale 14-10 Se quemó 11-14 No, 10-14 No, 10-14 No, 11 No, 10-14 No, 10-15 No, 10-15 12-14 13-14 14 iguales ¡Dale Santi! ¡Vamos Santi! El saque lo hace justo al medio Fernando lo pone a la derecha del pollo o a la sur de Santi ¡Bien incómodo! ¡Bien incómodo! ¡No! ¡Bien incómodo! ¡Bien incómodo! ¡Bien incómodo! ¡Oh, yeah! ¡Uy, se va, se va, se va! Bueno, 17-15. Fue mala la anterior. Muy buena, mordí. ¡Bien! Casi toca la reja. Fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno, 16-17. No, mala. ¡Muy bien! ¡Oh, chico mal! 18-17. Bueno, ahí va. Dale, Santi. Otra vez. ¡Ay! ¡Qué joda! ¡Qué joda! Es 19-17. 17-17. Partido. 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 Gracias.